¿Cómo están amigos Cruz Azulinos? Por cortesía y empuje de firma la marca de los campeones. Aquí estamos con el podcast de La Máquina en miércoles, envidiando lo que pasa en otros equipos, en fase de semifinales, donde tendría que estar siempre y en todo momento el Cruz Azul, pero sabemos que ustedes les vale a las ocho de la noche cualquier otro contenido. Además, el juego de semifinales es a las nueve. Así es que, bienvenidos. Vamos a tratar de ver hacia adelante. Paco, Tito, yo lo que creo, quiero creer que Iván Alonso le sabe a esto. Ya son tres semanas y no lo presentan. Sé que lo van a presentar junto con el técnico por ahí del día 19, una cosa así. Y entiendo también que están trabajando y eso me da cierta ilusión de que están avanzando en posiciones, en planes, que se queda por lo pronto Joel Wiki, que está por supuesto también Vicente Sánchez trabajando con la base, con la Sub-23. Y bueno, pues el tema del portero Paco, Tito, ¿no? Que yo soy de la idea, vamos a empezar si quieren por ahí, yo soy de la idea que Cruz Azul tiene que hacerle como de pronto ocurrió con Marín, con Escopón y con el propio Siboli, aunque para efectos de fútbol mexicano, que no necesariamente te metas con el tema de a fuerza un arquero extranjero que ya está en México, sino hay muchas opciones seguramente en Sudamérica. Y si Iván Alonso tiene esta buena red de contactos, ahora se habla de Miel el colombiano, de Mele, el uruguayo, que en todo caso seguramente van a salir mucho más económicos y quizá igual de buenos que el caso de Camilo y el caso de Volpi, que pues por lo pronto sigue siendo nada más un ejercicio de especulación. ¿Cómo estás, Tito? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi, Paco, Adrián también, que de ahí nos reportará desde España seguramente? Gran abrazo, gran abrazo para todos, para toda la gente también. Coincido totalmente con lo que menciona, Javi, creo que Cruz Azul necesita, no desde este torneo, sino desde hace rato, un portero que ya cuando Corona venía a la baja debía de llegar para hacerle competencia al mismo Chuy y para tomar las riendas una vez que o él terminara ya de, digamos, su estancia en Cruz Azul o cuando ya su nivel se hubiera visto mermado, ¿no? En cierto momento. Pero indiscutiblemente Cruz Azul necesita un portero de jerarquía, más aún, ya con la salida de jurado, digo, se abre un cupo más en la portería y necesita llegar alguien de jerarquía. Qué bueno que mencionas los de los porteros sudamericanos porque pareciera que aquí estamos empecinados con que debe de ser Volpio, debe de ser Camilo. Fueron nombres que surgieron fueron nombres que surgieron y creo que para el grueso de nosotros son porteros comprobados de jerarquía y que le podrían aportar muchísimo a Cruz Azul. Pero nadie se casa con los porteros. O sea, si viene alguien de características importantes, de jerarquía, de ese peso de liderazgo que deberá de tener una posición tan importante, bienvenido. No importa la nacionalidad, no importa de dónde venga, siempre y cuando tenga, creo que las credenciales y sobre todo las cualidades para llegar, bienvenido Javi. Pero hay que empezar, hay que empezar a fortalecer la columna vertebral. Yo me pongo medio irritante cuando empiezo a leer que ya se, el otro día también lo leía Paco, que ya me quiere entrar a un lateral izquierdo cuando todavía no está el portero, no está el volante mixto, no está el nueve. Y yo no voy en contra de que eso suceda. Pero no empecemos como la temporada pasada, que reforzamos todo lo que tal vez no era tan prioritario. Y de repente el nueve, que por cierto nunca nos pagaron la cena Paco, nunca llegó. Nada más como comentario. Ahora que se me viene la mente lo traigo a colación. Pero sí me gustaría ver que se empiece a reforzar esa columna vertebral. Javi, después que traigan a quien quiera. Si quieren reforzar todas las posiciones del equipo, bienvenido. Más elementos tenga Anselmi para trabajar, mucho mejor será. Bueno, y Paco, este tema de que el técnico supongo que es un súper compadrote, Iván Alonso de Anselmi, porque de otra manera, ojalá, bueno, si quieres no dejemos el tema del portero, que para mí, como dice Tito, no solamente tiene que ser un portero, sino tiene que ser un líder, porque Cruz Azul tuvo en Chuy Corona mucho tiempo a ese líder. Entonces, lo del uruguayo me cuentan, campeón sudamericano sub-20 con Junior de Barranquilla, además de la capacidad, la estatura, etcétera. Parece que es un tipo que tiene ese perfil, ¿no? Porque hay jugadores muy buenos, hay porteros muy buenos, pero son porteros silenciosos, son acompañantes de vestidor. Y aquí aparentemente, tanto lo de Mier como lo de Mele dicen que podría reunir estas condiciones. Y lo de el técnico Iván Alonso, lo único que yo espero, mira, yo quiero ver el cuadro completo. Si llega primero lateral izquierdo, pero van a traer lo importante, lo prioritario, pues hay que ver, ¿no? Después empezando el campeonato. Pero ojalá que no tengamos este nuevo proceso de cancelme y diga, bueno, pues es que a mí me escogieron las cartas y con este tengo que jugar, déjenme escoger el próximo semestre, porque entonces empezaremos chueco. Sí, entiendo el punto de ambos. Saludos, saludos a los dos. Bueno, Tito, comparte lo que yo decía. Lo de Gonzalo Piovi, yo lamentaba que se estuviera buscando, que se estuviera negociando, porque sabemos que hay un presupuesto, Javier. Nos lo ha dicho Adrián, lo sabemos todos, no es, digamos, cartera abierta, no son 40, 50 millones de dólares para invertir. Es finalmente un presupuesto que tiene un tope. Y si tú te vas a gastar 3, 4 millones en un lateral izquierdo que no necesitas, pues es restarle al resto de las, valga la redundancia, de los refuerzos que vas a traer. Porque imagínate, 4 o 5 millones, el jugador tiene 29 años de edad, jamás ha salido de Argentina, te pones a revisar videos y no es, digamos, la gran cosa. Ahí tienes a un mexicano como Escobosa, que si bien es cierto no es el gran lateral, pero yo te firmo que en la primera campaña o en el primer año, en lo que llega el refuerzo argentino, va a estar mucho mejor futbolísticamente hablando Escobosa que Piovi, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, el comentario, no gastes balas, no gastes dólares, no gastes millones en posiciones que no necesitas, que no son prioritarias. Lo de Mier, me he puesto a investigar, como seguramente todos los que escucharon el nombre, me parece un buen portero, vaya lo que he visto, me parece un buen arquero. Yo tampoco estoy casado con que sea un arquero de estos de trayectoria. Yo transmití apenas hace unas horas al equipo de leyendas el tango contra el samba y veía ahí a Austari, ¿no?, que está sin equipo. Y no es que yo esté promoviendo, sino, oye, ¿vas a resolver algo? Lo puedes resolver con menos inversión de la que crees, si es que todavía no tienes amarrado al refuerzo como portero ideal, ¿no?, y te vas por Austari lo traes, pues, un semestre, un año, lo que sea. O sea, hay varias opciones para poder reforzarte en la portería. Una es ir por Volpi o por alguien consolidado en la Liga MX. Otro es ir por alguien que está fuera hoy en día, pero que ya sabes lo que te rinde. Y otro es ir por alguien que apenas surge. Pero ¿sabes qué? Tira tus primeras balas con los jugadores y las posiciones que más necesitas. Esa es mi impresión, porque Cruz Azul tiene un presupuesto finito, ¿no? Oigan, ¿y qué saben de lo del Estadio Azteca, de lo del Estadio Azul? Porque ustedes, bueno, pues, trabajan en TUDN, la misma empresa que maneja el Estadio Azteca, y la gente tiene dudas, hay versiones que dicen, no, ya Cruz Azul juega su primer partido en el Estadio Azul el 13 de enero. Y luego hay versiones que dicen, no, América y Cruz Azul van a jugar todavía el primer semestre, y la remodelación para el Mundial empezará en el verano. ¿Algo saben ustedes? No, yo no. Yo no, y creo que ellos tampoco lo tienen tan claro, Javier. Yo he levantado la mano en ese sentido, diciendo que el Estadio Azteca necesita, más allá de una remodelación a fondo para la Copa del Mundo, necesita una gran inversión para que esté funcional hoy en día el Estadio Azteca. Tú vas frecuentemente, Tito, tú también, Javier. Y el área de palcos, por ejemplo, de transmisión, tiene goteras, ¿no? El techo, literal, tiene goteras. O sea, es un estadio al que le urge que le metan dinero por más de la historia, por más de lo que significa, y caray, cuando tienes en puerta, y esto también lo sé, la gente que viene o ha venido de FIFA ver los estadios ha quedado muy contenta con el Estadio de Monterrey, ha quedado contenta con el Estadio de Guadalajara, y claro que queda contenta con la historia de la cancha del Estadio Azteca, Javier. Pero saben que necesitan meterle mucho dinero. Esa remodelación urge, ¿no? Pero no, yo no sé, no sé, Tito. No, ni yo ahora. Porque la azulgrana, o Ciudad de los Deportes, o azul, como quieran llamarle, pues no sé también qué funcional esté. Digo, esto que dices, Paco, sí, efectivamente, es un tema de ingeniería, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para realmente meterle toda la obra que requiere el Estadio Azteca para dejarlo a punto, ¿no? Pero creo que, por lo menos así, a ojo de buen cubero, yo creo que el Estadio del Atlante, hoy del Atlante, también necesita un tipo de inversión para recibir estos dos grandes huéspedes que yo no sé quién va a ser y quién va a ejecutar. Entonces, pues lo que hoy me suena, tomando en cuenta que todavía hay un concierto en la cancha del Estadio Azteca, perdón, por ahí de finales de diciembre, y que la América tiene un partido programado con el Barcelona, pero en Dallas, entiendo. En Dallas, es correcto. Ya como que sería momento de estar anunciando en tema de boletos, si el torneo empieza en un mes, o sea, estaremos prácticamente empezando el torneo, supongo. Ya conocemos el calendario tampoco, ¿verdad? El 12. El 12. Ok, entonces, estamos hablando de cuatro semanas y cachito, ¿no? En fin, son de las informaciones que deberían fluir a estas alturas en un fútbol como el nuestro, con dos equipos protaúnicos como Cruz Azul y América, ¿no? Que tú pudieras responderle a la gente, ¿dónde van a jugar el 12 de enero? Imagínate si en las ligas de Europa, en la NFL, en grandes ligas, te van a conocer el calendario casi, casi, con más de un año de anticipación, y aquí no sabemos qué va a pasar con América y Cruz Azul en un mes, en mes y cachito. Es correcto, les confirmo. El viernes 12 de enero arranca el clausura 2024. Y sí, tienes tu caso. Oigan, y este... Y que no se sepan todavía las fechas, ¿no? Y de la no presentación de Iván Alonso, ¿qué infieren, qué reflexionan, qué deducen? Tito, tú si estuvieras en esta posición de Velázquez y de Iván Alonso, y ya me tiraron, estoy trabajando, no llega el técnico, ¿hace cierto sentido que se presenten juntos, no? Sí, hace cierto sentido, pero tampoco le encuentro lógica al por qué. O sea, sí, puede hacer sentido, ¿no?, de que presentamos al proyecto en conjunto, pero no entiendo por qué no lo podrían presentar a Iván, ¿no?, para calmar un poco la ansiedad de la gente, para que pueda empezar a explicar su proyecto, ¿no?, aunado a la llegada, porque obviamente, entiendo que si lo presentan solo, en automático se le podría cuestionar sobre el entrenador, ¿no?, y como el entrenador está activo, a lo mejor no sabría para dónde disparar. Pero, bueno, lo importante es que esté trabajando, Javi. O sea, todo mundo sabe, ya lo había mencionado Adrián en uno de los podcasts pasados, que ya el tipo estaba trabajando en la Noria, que se estaba moviendo, y eso es lo más importante. Ahora sí que no sé, o no estoy 100% seguro si ya se ha presentado para con el grupo, y ha platicado con el grueso de sus futbolistas, y ha hablado con los que tienen intención de que salgan, o de los que van a ser pilares en su proyecto. Imagino que todo eso lo debe de estar llevando a cabo, ¿no? Pero, bueno, te digo, la única lógica que le encuentro, o la más viable, es por esa situación que te menciono, Javi, por el tema del entrenador. Pero ojalá se esté moviendo, sobre todo, y ya esté empezando a planificar, ya mencionaste lo de la Sub-23, que va a quedar con Vicente y Joel, lo de Joaquín, que va a seguir en la institución, cuando yo en lo personal pensé de que, bueno, de que era ya momento que también después de su paso por el primer equipo, que tal vez tome otros rumbos, o que el mismo Joaquín también decida de una buena vez pegar el salto, ¿no? O sea, buscar en, no sé, en expansión, en otros equipos, la oportunidad de dirigir. Pero, bueno, vuelve un poquito a lo mismo, la estructura en fuerzas básicas, obviamente ahora con Vicente, pero, bueno, no creo que cambie mucho en ese aspecto hacia abajo. Sí espero que haya cambios en el equipo, en el primer equipo, y que se refuerce, sobre todo porque, la verdad, qué coraje me ha dado ver a la liguilla sin Cruz Azul, ¿no? ¿Verdad? Qué opaca se ve la liguilla sin la máquina en acción. Yo decía en el podcast anterior lo del Cata Domínguez, a mí me da mucho gusto por el Cata, ¿no? Digo, salió, no literal, pero cada vez que tocaba la pelota, o casi cada vez que tocaba la pelota, era buchado, ¿no? O sea, el equivalente a pedreado, ¿no? Así sale de la institución, y lo tenemos ahora formando una gran pareja de centrales con Unai Bilbao. A mí me da mucho gusto por alguien que la sufrió y la vivió muy dura en su parte final. Bueno, independiente del Valle, va a jugar la final contra la Liga de Quito, y los dos partidos son el domingo, este domingo 10, y el domingo 17 de diciembre. Son los dos partidos. O sea, Anselmi se liberaría para el lunes 18. Yo no creo que estén esperando a tener al director técnico para presentar al director deportivo. Yo más bien creo que son las formas, o mejor dicho, las no formas del Cruz Azul de hacer las cosas. Tendrías que presentarlo en sociedad para que la gente en Sudamérica, la gente en México, sepa exactamente quién es el que lleva las riendas del equipo para hacer las negociaciones. Yo no meto las manos al fuego porque sea hoy en día, y a pesar de que ya sabemos que es Iván Alonso, el director deportivo, el hombre que esté llevando todas las gestiones, y me refiero a todas las gestiones por el lateral, o por el delantero, o por el portero, por los refuerzos que estés buscando. Yo sigo pensando que en Cruz Azul las cosas se manejan como siempre hasta que no me indiquen lo contrario, hasta que no salga alguien y diga así es la cosa, y gente de los medios nos lo confirmen, o este mercado de transferencias nos lo confirme. El que trajo de la A a la Z se llama Iván Alonso, el que decidió y dio su palomita en la parte deportiva en última instancia fue el señor director técnico, el señor Martín Anselmi, o quien sea quien lleve la mano. El señor que autorizó en el presupuesto para que eso se gastara fue el ingeniero Velázquez. Hasta que yo no tenga después de este mercado de transferencias todo claro, no voy a poder establecer que así son las cosas, que así tendrán que hacerse evidentemente. Pero la ilusión, Javier, pues empieza en estos días de transferencias. Yo quiero creer que aprendieron de todas las críticas, pero sobre todo de su autocrítica, y está siendo así. No sé qué tanta gasolina tenga Iván Alonso con los cuestionamientos de los refuerzos. O sea, si Iván Alonso no le pega el 80% de los refuerzos, pues evidentemente su crédito no estará muy abundante. Y todo esto se relaciona con la versión que da Mac Resendiz, reportera, donde dice que Jaime Ordiales, y además fue trending topic, que Jaime Ordiales ya no está ni siquiera como asesor externo. Aquí es un tema muy interesante porque, a ver, Jaime Ordiales podría ser una versión que la directiva esté tratando de impulsar, pues justo para limpiarle todo el asunto al club y a Iván Alonso. Pero Jaime Ordiales podría ser que siga asesorando desde su casa y con la confianza que le tiene Víctor Velásquez a la institución. Ahora, ¿dónde está la carrera de Jaime Ordiales como directivo? O sea, si Jaime Ordiales sigue o se irá recibiendo un sueldo como asesor de Cruz Azul porque Velásquez lo quiere cerca, pues también, ¿quién le va a decir que no a eso? Pero Jaime Ordiales tendría que replantear cuánto tiempo puede durar esa posición. Si es una posición eterna, pues está súper bueno, está como el trabajo de Iván Morales, está bien a gusto, ¿no? Estaba bien a gusto, ¿no? Pero también Jaime Ordiales supongo que quiere ser un directivo visible y que necesitaría también limpiar un poco todo lo que se ha dicho y al rato aparecer como dirigente del Necaxa o dirigente del Querétaro otra vez, no sé, con esta diferencia de estar en el organigrama y de dar la cara porque yo creo que creo que ha sido calificado con suma rudeza en la parte de sus valores, en la parte de sus principios. O sea, ya parte de la crítica dice que es deshonesto y yo no sé si es deshonesto o no. Lo que sí es cierto es que ha mostrado junto con el grupo de tomadores de decisiones incapacidad, pero los dirigentes, los comentaristas, los técnicos, las personas en la vida, a veces acertamos y a veces nos equivocamos. Es evidente que Jaime se ha equivocado en las decisiones que tomó no sé cuánto tiempo, durante cuánto tiempo en Cruz Azul, ¿no? Pero hay decisiones como las de Dita que tuvieron que ver con él, ¿no? O sea, nos explicaron claramente que él es pues el hombre que promovió y que apuntó para Dita o lo del cuate Sepúlveda. O sea, no es que sea aquí el malo, no es la bruja de Blancanieves, ¿no? Pero es interesante todo esto para ver si Iván Alonso es efectivamente como tendría que ser el mandamás lo que tenga que ser para que haya una sola línea en todos los aspectos, Tito. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que mucho de ese juzgue, Javier, que menciona sobre Jaime viene también por esta falta de comunicación y de claridad que debe tener la institución. Yo no entiendo por qué en su momento no se le volvió a oficializar en un cargo. Si en algún momento ya pusieron al conejo de director deportivo, ya sabes que qué nombres se inventan día a día en el fútbol con tal de encontrarle cargo a, digamos, a las personas, ¿no? En este caso a Jaime. Y se lo pudiera haber vuelto a poner, ¿no? En, digamos, en la estructura de la institución, ¿pero por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué no lo hicieron? Y creo que es ahí donde la gente le termina pegando mucho más tanto al ingeniero como al mismo Jaime. Yo creo que el ingeniero no lo quiso hacer oficial porque la crítica sobre Jaime ya de por sí era muy dura y dice, si lo oficializo, bueno, se me van a venir más encima de los que ya los tengo, pero yo creo que si algo, si por algo tiene que empezar este nuevo proyecto es por la claridad y por la comunicación. Si no, esto va a seguir siempre igual, como dice Paco, vamos a estar siempre en las mismas. No vamos a saber quién opera y si opera fulano, mengano, sultano, no sé si nos vamos a enterar o no nos vamos a enterar, yo creo que sí nos vamos a enterar porque como sabemos hay muchas cabezas y esas cabezas no se llevan entre sí, entonces hay una cabeza que es la que conecta con esas tantas y mientras como decimos no haya una persona que se haga cargo o responsable de todas las decisiones que se vayan a tomar de esa misma persona, en este caso Iván Alonso o del resto, por si siguen operando, esto va a seguir igual. Bueno, pues si les parece vamos a platicar con Adrián Esparza y nosotros nos despedimos con nostalgia, va a empezar la liguilla, a estas alturas, en fin, a la legión cementera, a los millones en todo el mundo que nos siguen viendo porque es en todo el mundo y además estamos viendo que no baja en la ausencia de los partidos, los views de este podcast, así es que pues estaremos como ustedes desesperados y ávidos de generar buena información y que esta fluya pronto para que haya un proyecto serio y Cruz Azul ruede como debe de ser en el 2024, este 23, vamos a enterrarlo para siempre, háganse una limpia con huevos de catemaco, hagan lo que quieran en su casa, a ustedes, en lo que crean para que todos los espíritus macabros se alejen de Cruz Azul en el 2023, así es que, pues gracias Tito, gracias Paco, un abrazo, igual, gracias a Pirma con Adrián que anda de luna de miel, pero ni siquiera de luna de miel se puede desconectar, por favor, no hagan comentarios de Adrián porque si su mujer ve que está participando escondidas en el podcast en plena luna de miel puede haber problemas, muchas gracias y nos vemos el domingo, chao, saludos. Amigos del podcast de La Máquina, qué gusto saludarlos, Cruz Azul está de pretemporada, este lunes arrancaron los trabajos físicos para los jugadores, un trabajo especializado pues en temas de resistencia, en temas de tratar de encontrar la mejor versión física de los jugadores de cara al 2024 y la gente se pregunta en muchas ocasiones quiénes están llevando este proceso de aquí a que Martín Anselmi reporte el próximo 18 de diciembre es Vicente Sánchez y Joel Wiki, hombres de toda la confianza de Iván Alonso, específicamente el caso de Vicente Sánchez que lo traen para este proyecto y Joel Wiki que ya conoce muy bien a los jugadores, hay que recordar que era el auxiliar técnico de Joaquín Moreno anteriormente, así es que ellos arrancan con estos trabajos y bueno, pues el 18 de diciembre estará llegando Martín Anselmi, se ha hablado muchísimo de que si se puede caer el director deportivo, si se puede caer el director técnico, no sé, como tratando en cierta forma de repente yo lo vislumbro así en redes sociales sobre todo se habla mucho como si hubiera una inestabilidad en estos momentos, a ver, lo que yo les puedo decir es que Iván Alonso está firmado con Cruz Azul, Iván Alonso ya firmó desde hace un par de semanas, Iván Alonso trabaja ya en la Noria, Iván Alonso está cerrado con Cruz Azul, eso es lo que yo tengo y sé que está firmado. En el caso de Martín Anselmi hay un acuerdo directamente con el director técnico, hay un acuerdo también con Independiente del Valle, hay que recordar que entre ambas directivas tenían que ponerse de acuerdo para el tema de la cláusula de rescisión y Cruz Azul la va a pagar, Cruz Azul tiene también un acuerdo con Martín Anselmi así es que el próximo 18 de diciembre como lo dimos en su momento en exclusiva lo dimos a conocer, Martín Anselmi será el director técnico de Cruz Azul para el 2024, así es que pues bueno se habla mucho mucho de ese tema, lo que les puedo decir es que ellos dos están en el proyecto, están en este proceso. Iván Alonso ya se presentó con los jugadores, se presentó este lunes, ahí mismo Sebastián Jurado se despidió de sus compañeros y está en Juárez, está en Los Bravos de Juárez, firma a préstamo por un año con opción a compra, todo parece indicar porque habían unos detalles ahí al final en el contrato, todo parece indicar que la opción de compra es por el 50%, es decir, si Juárez quiere acceder en un año a comprar el 50% de Sebastián Jurado lo puede hacer, pero el otro 50% le seguirá perteneciendo a Cruz Azul, esto claro, pues te habla de que en algún momento podría llegar a regresar Sebastián Jurado a la institución. Se ha hablado mucho de este jugador del Racing, lateral izquierdo, ahora se me va el nombre, Piovi si mal no recuerdo, se ha hablado muchísimo, que es lo que yo tengo, hasta este momento no hay negociaciones avanzadas por él, no hay negociaciones, sé que hay interés, sé que está en la lista de posibles refuerzos, pero yo no lo tengo como negociación avanzada, sé que únicamente se trata de un interés, pero hasta ahí habrá que esperar, habrá que ver si en verdad Cruz Azul va por él, si en verdad pone dinero sobre la mesa, pone una oferta, qué tanto será el acercamiento, lo que yo sé es que hasta el momento no hay una negociación avanzada, pero insisto, sí está el nombre dentro de la lista de candidatos para reforzar a Cruz Azul, se habla mucho también de otros nombres de Sudamérica que si están cerca les digo que no, que tengan paciencia, calma en estos siguientes días, se va a mover mucho el mercado de transferencias para Cruz Azul en los siguientes días, lo que yo sé es que se empezarán a lanzar algunas ofertas, se empezarán a negociar con jugadores que quieren, ya está la lista de candidatos muy reducida en cada una de las posiciones y que seguramente en los próximos días se estarán negociando, se estarán lanzando ofertas, pero bueno, seguramente para el domingo ya tendremos mayor información sobre de quiénes se tratan, quiénes estarían cerca, hay que recordar que las negociaciones pues muchas veces son tardadas, muchas veces son lentas y a pesar de que se lancen ofertas y a pesar de que haya negociaciones, pues eso no indica que vayan a cerrarse, que vayan a llegar necesariamente, así es que hay que ver, insisto, lo del jugador este de Racing existe interés pero no está nada adelantada la negociación y de los otros que han sonado de Sudamérica hay que llevarse las cosas con calma porque pues muchas veces es humo, no es un tema en el cual mencionan a Cruz Azul que está ahí metido, pero es nada más para encarecer al jugador, así es que con calma pero pues vamos a ver porque ya justamente Cruz Azul está negociando, ya está empezando a mover un poquito el tema de las transferencias, en cuanto a las bajas de momento todavía no hay algo seguro, así es que vamos a ver también que depara en Cruz Azul los siguientes días, les mando un fuerte abrazo, síganse suscribiendo aquí a nuestro canal de YouTube, la comunidad sigue creciendo muchísimo y les agradecemos que cada miércoles, que cada domingo estén atentos y nos estén acompañando aquí en el podcast de La Máquina, cualquier cosa ya estamos en las redes sociales, estamos en el podcast de La Máquina, saludos y un fuerte abrazo a Tito, a Paco y a Javiera, vámonos.